Le he dicho. Muchas gracias a Nelson Sorto y vamos de inmediato a establecer un contacto con nuestro compañero Julio Ruiz, quien nos da a conocer que hay paro de transportistas en la ciudad de Danlí. Los dueños y motoristas están con sus unidades paralizadas. ¿Por qué razón han tomado esta determinación Julio Ruiz y están afectando a los usuarios? Porque no hay transporte en colonias de la ciudad de Danlí en El Paraíso. Julio, buenos días. Adelante con el reporte. Bueno, repetimos, hay manifestación por parte de los transportistas a esta hora de la mañana en el sector oriental del territorio nacional. Están paralizadas varias rutas en Danlí, El Paraíso, según nos confirma nuestro compañero Julio Ruiz, corresponsal de la zona. Ellos están asegurando que le hacen una encerrona a otra nueva unidad que según ellos ha salido sin el sustento legal. Sería un conflicto interno por lo que han paralizado sus unidades, Julio. Bueno, ya vamos a establecer este contacto, pero sí se ha registrado esta manifestación aquí en la zona oriental del territorio nacional.